Música ¿Ustedes han escuchado hablar alguna vez sobre lo que es el mito o lo que es la leyenda? El mon. El mito es como se creó la leyenda. Bueno, por medio del mito surge la leyenda. Aquí hablamos del moar, ¿no? ¿La leyenda sí es real y el mito no es real? Vamos a ver. ¿Listo? Acá tenemos que el mito no es real y la leyenda sí es real. No, es al contrario, la leyenda sí es real. No, no es real. El mito es real y la leyenda no es hechizado. No es real. Listo. Les voy a explicar entonces en qué consiste la diferencia entre el mito y la leyenda. Cuando hablamos de mito, es una narración por medio de la cual tratamos de darle la explicación al origen de algo, de las cosas. Les voy a contar algo. La leyenda ya trata de explicar por medio de hechos fabulosos algo que pasa normalmente. Aquí les voy a mostrar lo que es la leyenda del espantapájaro y por qué los cuervos son negros. ¿Qué les gustaría saber por qué los cuervos son de color negro? Entonces vamos a hacer todo silencio y vamos a disfrutar del video. ¿Listo? Érase una vez un espantapájaros que no tenía amigos. Trabajaba en un campo de trigo. No era un trabajo difícil, pero sí muy solitario. Sin nadie con quien hablar. Sus días y sus noches se hacían eternas. Lo único que podía hacer era mirar los pájaros. Cada vez que pasaban, él los saludaba. Pero ellos nunca respondían. Era como si le tuviesen miedo. Pasamos la mano y le damos la palabra. Se murió. Se murió, ¿no? Por el fuego. Se murió por el fuego. Por el fuego, pero por aquí hay otra cosa. Porque los campesinos lo metieron al molino. No, ya no lo metieron al fuego. Bueno, los campesinos lo metieron al fuego y lo quemaron en el molino, ¿no? Lo metieron en fuego. ¿Qué más? Los pájaros lo volaron por la mañana y vivió. Los pájaros volaron por la mañana y vivió. No, es que los pájaros lo cogieron del molino por la mañana. No, es que los pájaros lo cogieron del molino por la mañana.